Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de dar una valoración del partido y pedirle también valoración del árbitro, la actuación arbitral y esa doble amarilla Riner, si te parece que es justa o que es excesiva. Buenas tardes. Valoración del partido. El partido realmente no ha pasado nada. En una que nos hemos equivocado, ellos han hecho un buen centro, que ellos se lo hacen bien y han rematado de cabeza. Lo demás, realmente no ha pasado nada, salvo que nos han expulsado un jugador, no sé qué minuto ha sido, minuto 20 o así. Del árbitro no hablo porque es un árbitro que ya conocemos de hace mucho tiempo, no voy a hablar. Y las expulsiones las veo muy lejos. A mí me dicen que la primera puede que no sea tarjeta, pero que si haces la primera y ya tienes tarjeta, tampoco tienes que hacer la segunda, no lo sé. El partido disputado, mucha segunda jugada y nosotros en el momento que nos quedamos con 10, pues lo pasamos mal y, bueno, lo pasamos mal en el campo porque tenemos que correr el doble. Nos cuesta más llegar a la partida contraria, pero tampoco hemos pasado grandes apuros. Aquí adelante. Hola Álvaro. Quizás es verdad que el equipo, después de la expulsión, parece que se ha repuesto, incluso ha tenido más llegada. Y después la segunda parte, es verdad que no ha pasado prácticamente nada, pero el Cádiz tampoco, con 10 evidentemente es difícil, pero no generaba tampoco nada arriba, ¿no? No, pero es que el Cádiz tiene 10. Hay un descanso de por medio, ellos buscan la posición más idónea para intentar hacerte daño. Tú tienes que pensar que con 10 lo primero que tienes que hacer es que no te hagan daño, no intentar hacer daño tú, porque entonces y bueno, pues en eso ha muerto el partido, hemos estado bien y en un error que hemos cometido, salir al de adelante en vez de esperar al de atrás, han hecho un buen centro y el remate. ¿No hemos llegado? Sí, no hemos llegado. Tampoco nos han llegado, salvo la jugada del gol. Bueno, el partido que más o menos diseñamos nosotros en el descanso, con alguna ocasión que podíamos tener que nos apareciera, algún balón parado o algo, pero nos hemos equivocado en esa o han acertado ellos y han marcado. Álvaro, aquí en directo en el Carrosel Deportivo Cádiz, ¿qué ha pasado al final? ¿Ha habido un futbolista del Fuenlabrada, creo que se ha metido en el campo, ha habido una enganchada tremenda entre los dos equipos, no sé si te han contado algo tus jugadores. No lo sé, ha terminado el partido y me he dado la vuelta y me he ido al vestuario y no he visto nada de lo que ha pasado. Sé por lo que oía, pero no he visto nada de lo que ha pasado. Pero sí, había tensión ya durante el partido, se decían muchas cosas y pueden pasar este tipo de cosas. Cuando hay este tipo de partidos y este tipo de gente que lo calienta así, pues puede pasar este tipo de cosas. Hola, aquí Jerónimo Alonso de Canal Sur. Lo primero es preguntarte cómo está José Maric y si sabéis un poco qué tiene, si se le ha salido el hombro o qué tipo de... No, tiene un esguince. Salirse el hombro no se le ha salido, tiene un esguince en una articulación del hombro y no lo tiene inmovilizado. Y luego si el equipo crees que acusa mucho a las bajas y si te preocupa porque... No, el equipo ha acusado la expulsión. El equipo ha acusado la expulsión. La expulsión sí la ha acusado, como cualquier equipo. Aquí delante. Evidentemente el partido, como te he dicho, está marcado por la expulsión. Más allá de eso, ¿estás contento con cómo se ha desarrollado quitando el gol? ¿Estás contento un poco cómo no era este campo difícil? El rival está haciendo una buena temporada. Quizás como se está dando el partido, puntuar no hubiese sido malo del todo, ¿no? Sí, hombre, tal y como ha sido el partido puntuar no hubiese sido bien. ¿Contento con el partido? A mí este tipo de partidos no me dicen nada. Los paso página y ya está. No hemos conseguido puntuar, pero este tipo de partidos donde hay una falta cada segundo y medio, donde hay una tarjeta, una discusión, a mí este partido no me dicen nada. Lo olvido, sé que hemos perdido la opción de puntuar, pero más allá de eso, ni voy a sacar conclusiones positivas ni negativas, salvo que seguramente no hemos hecho nada muy bien, tampoco hemos hecho nada mal, y este partido a mí no me deja absolutamente nada, salvo las broncas y todo esto que ya imaginaba antes de que empezara qué iba a pasar. Álvaro, te quería preguntar por eso. Me ha parecido escucharte que el partido se ha calentado, lo habían calentado, quién lo ha calentado, cómo lo han calentado y qué ha pasado en el previo. El partido desde que ha empezado era un sinfín de protestas, un sinfín de gente levantada, de gente y tal, y estas cosas al final acaban así. Pues si encima te expulsan un jugador, bueno, pues los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos que esto lo normal es que pueda acabar como ha acabado. Entonces lo que tienes que hacer es quitarte en medio y ya está. Pero que no ha habido nada durante la semana, me refiero a que haya calentado, ¿no? Es lo que te pregunto. No lo sé, si lo preguntas tú será por algo, yo no lo sé. Yo no he escuchado absolutamente nada.